La verdad que sí, muy contentos, una noche hermosa, mucha gente, muchas cosas por mostrar, por contar. Eso te iba a preguntar, hay un montón de cosas que se han hecho en la escuela, una muestra importante. Una muestra anual que resume básicamente todo el trabajo de este año. Nos hemos propuesto trabajar fuertemente en distintos ejes, por ahí yo al principio estaba contando. Hemos trabajado fuertemente el recondicionamiento del edificio, hemos podido cambiar pisos, veredas, arreglar techos. Hemos hecho un fuerte impulso en lo que es el espacio físico, hemos participado mucho en la comunidad, nos hemos identificado mucho como centro. La idea de hoy es mostrar este trabajo, cada uno de los talleres ha presentado todo lo que hace día a día. Tenemos 14 cursos exponiendo, además tenemos un stand donde se están haciendo prescripciones para el año que viene, promocionando un poquito la oferta educativa de lo que se viene en el 2017. ¿A qué se apunta el 2017? Seguimos trabajando en distintas familias profesionales, va a haber cursos en el área de gastronomía, administración, textil, electricidad. Bueno, les invito a todos a que puedan acceder al Facebook de nosotros, que es Centro de Formación Profesional 401, pueden ver ahí toda la oferta educativa o acercarse acá a nuestra institución. Muy contentos, la verdad, muy felices de poder compartir esta fiesta en la comunidad y que se haga un hábito y que nos empiecen a reconocer en nuestra comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!